¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No busques más que culpas No siento tus caricias Ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante Te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas? Ay, no culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas? Ya no sé Ya no sé Ya no sé ¿Qué va a pasar? Ya no sé Ya no sé Ya no sé ¿Qué voy a hacer? Ya no sé No, no, no Ya no sé No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? ¿Será que no me amas? Oye Falequina Sé que no me amas No inventes más Oye Falequina No inventes más Conmigo Y si no me quieres Echa playa Echa playa Falequina Sé que no me amas No inventes más Amor, amor Amor, amor Es una cosa y nombre Que ilusiona el hombre Por una mujer Echa playa ¡Jajaja! 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 I take my life completely for you Just for you, baby Tú me robaste la calma Me robaste la juventud Yo que a todos le decía que no hay ninguna comandú Pero tú me abandonaste y mi vida perdió su luz Perdió su luz Perdió su luz